Muy buenos días, este es el bloque informativo de hoy miércoles 16 de mayo. Isael González de la dirección política de la sección 7 del CENTE recordó que una de las demandas principales que tienen es que el gobierno federal reinstale la mesa única de negociación para tratar asuntos relacionados con los derechos laborales y con la reforma educativa. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Donumit, ofreció incrementar de manera significativa el salario base de los maestros a fin de que mejoren de manera inmediata su calidad de vida. La reforma educativa es, de acuerdo con las encuestas, la transformación estructural que más apoyo tiene entre la sociedad, pues se basa en valores como la ética profesional, el mérito académico y la equidad, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador Manuel Velasco Cuello expresó su reconocimiento, admiración y cariño a las maestras y maestros en su día, a quienes reiteró que continuará trabajando en unidad en torno al objetivo común de mejorar la educación. Muchísimas gracias, este fue el bloque informativo de hoy miércoles 16 de mayo, recuerde seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para estar más informado. Mi nombre es Adrián Cisneros, hasta luego.